Acaba hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia. Ya estamos a punto de concluir este año 2023 y es importante que tú conozcas los cambios que va a obtener tu pensión del bienestar, así que presta atención porque ya es oficial en el año 2024, hay presupuesto aprobado, hay aumentos, todos cobrarán nuevos montos y en esta ocasión quiero compartirte a detalle lo que posiblemente no sabías. Y es una excelente noticia que el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de este lindo país de México, dio para todos ustedes beneficiarios de estos programas del bienestar. Con la reciente aprobación del presupuesto de egresos en el 2024, México ha dado un paso crucial hacia el fortalecimiento de sus programas sociales, especialmente enfocados en el bienestar de los adultos mayores. Esta aprobación representa una inversión sólida que impactará positivamente a más de 12 millones de personas enfocadas en el bienestar de los adultos mayores. Esta aprobación representa una inversión sólida muy importante, así es para todos ustedes, amigos adultos mayores en todo el país, marcando un hito en el compromiso del gobierno con la mejora de calidad de vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Qué es esto de la aprobación del presupuesto de egresos? ¿Qué beneficios traería para los pensionados en este país? La asignación presupuestaria para los programas para el bienestar ha experimentado un aumento significativo, lo que se traduce en beneficios tangibles para más de 12 millones de adultos mayores en México. Estos programas abarcarán una amplia gama de servicios y apoyos, desde pensiones hasta atención médica y servicios sociales, con el objetivo de asegurar una vejez digna y plena para la población de la tercera edad. Y es que estos beneficios no solamente se verán impactados en las pensiones del bienestar, sino que en otros programas del bienestar también, como lo son las becas Benito Juárez. Uno de los aspectos destacados de este presupuesto es el aumento en las pensiones para los adultos mayores. Este incremento representa un reconocimiento a la contribución de esta población al desarrollo de la nación y busca garantizar que pueda cubrir sus necesidades básicas de manera adecuada, a medida también, tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza en ese segmento de la población. Sin duda alguna, esta aprobación marcará un antes y un después en cuestión a los apoyos que otorga el Gobierno de México. ¿Qué opinas sobre ello? Sin embargo, esto no es todo, pues el programa de la pensión para adultos mayores no será el único que recibirá un aumento, lo vuelvo a mencionar. Durante una conferencia de prensa, la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel Reyes dio a conocer que, al igual que la pensión 65 y más, beneficiarios del programa de la pensión para personas con discapacidad tendrán un nuevo monto para el año 2024, aunque no se sabe el porcentaje que se aumentará, pero ya se tiene confirmado el aumento, ¿sí? No se sabe, no se han dicho nada, no quiero generar malos entendidos con ustedes, pero de que tendrán aumento, tendrán aumento, tendrán aumento personas con discapacidad, porque veo muchos de ustedes que dejan comentarios que los dejan para el último y de nosotros no dan ninguna noticia, se enfoca más en los adultos mayores, bueno, eso ya es cuestión de la Secretaría del Bienestar, no de nosotros, nosotros nos encargamos de brindarles esta información de una manera concisa. Aquí lo importante es que se mantengan pacientes y esperen a que se anuncie de manera oficial el aumento que aplica para ustedes, ¿de acuerdo? Pero de que obtendrán aumento, tendrán aumento. Entonces, una vez teniendo esta información, yo te invito a que estés muy al pendiente de la información que tengamos para ti, que te suscribas a este canal y si ves esa campanita, dale clic ahí y dale en todas, donde te diga todas, activa todas, para que todas las noticias que te comparta en este canal te notifiquen y las escuches a la primera, ¿sí? Ya que recuerda que estamos al finales del año y con esto se vienen cosas muy interesantes de las cuales no te puedes perder. Acorda los programas del bienestar, obviamente, y si esta información ha sido de total ayuda para ti, no olvides en compartirla rápidamente en tus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, con tus familiares, con tus amigos adultos mayores que reciban esta pensión para que se enteren de esta excelente novedad que todavía seguiremos compartiendo más informes referente a esto. Todas las dudas que tengas, déjanos tus comentarios. Es importante también que dejes algún comentario positivo sobre el trabajo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aportado para todo el país. Cuídate mucho y te veo en el siguiente video. Hasta pronto. Acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Entonces ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos a 12 millones de adultos mayores, con un aumento del 25%. A partir de enero también se van a aumentar las becas para educación básica al doble de lo que se entrega actualmente. Se están entregando como 4 millones y medio, 5 millones. Se van a entregar 10 millones de becas. Solo nivel básico, más 4 millones o un poco más de las becas para preparatorianos. Cerca de 500 mil becas para estudiantes de nivel universitario. Estoy contentísimo.